Empieza el 17 a las 21 horas, la primera puesta, es un show cómico musical, hay unas 15 personas en escena, no todas juntas arriba del escenario por distanciamiento social, porque tenemos protocolo. Es una entrada a la gorra, se sabe que cuando es a la gorra es a voluntad, pero pedimos que la gente valore nuestro trabajo, entonces como que vamos a pedir un aporte de 100 pesos para arriba. Está Javier en todo lo que es la técnica, no va a subir al escenario con nosotros este verano, así que estamos todos en expectativa, estamos haciendo vestuarios, hay brillos, hay plumas, o sea, va a estar bien armado el espectáculo. Hay diferentes cuadros y somos 15 en total, así que en uno de los cuadros es donde más gente hay, hay 7 personas en escena, también si tomamos la precaución de distanciamiento social, tanto con la gente como entre nosotros. La gente que va se le va a medir la fiebre, se la va a sanitizar y se la va a notar en una planilla y va a poder ingresar tranquilo, siempre con barbijo, ¿no? Bueno, mi plan es algo cómico, yo vendría hace julio, engaño a Oliver y bueno, esperamos la gente que vaya y nos acompañe al 2017. Yo recién empiezo hace unos días nomás, es algo nuevo para mí, nunca hice, y bueno, esperamos la gente que nos acompañe, muchas expectativas, muchos nervios también, y bueno, vamos a ver qué sale. Yo estoy haciendo un número de baile, o sea, me desprezo con el cuerpo, yo formo parte del teatro hace de los 8 años que estoy con Javi. Nos venimos preparando hace 4 meses, con mucho esfuerzo, y venimos dando, o sea, queremos dar todo para el público, para que se sienta cómodo y nosotros también. El 17 de enero a las 21 horas es la gran puesta, y el 24 se volvería a dar si no cierran antes los protocolos de la provincia y de la Nación y de Villa de Rosario en Sino. Bien, perfecto. Presentándose, como siempre, en el teatrino. Sí, en el teatrino Ismael Rossi, en San Juan 1035, si vos querés encargar tu lugar, podés hacerlo por medio de nosotros, o al 1541-0533, que es el número de nuestro profesor Javier, podés hacerlo por ahí, mandarle un mensaje y todo, y bueno, ya hay muchas reservas, gracias a Dios, pero nos falta que Villa de Rosario y Zona nos acompañe. Tenemos reservas de Córdoba, Luque, ellos, Dalma es de Rincón, Adrián es de Luque, tenemos gente... De toda la zona. De toda la zona, trabajando en este momento en el teatro Vivir la Vida. Gracias. 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 Gracias.